La iglesia de San Alfonso, construida en el siglo XIX, está situada en la vía merulana de la ciudad de Roma, cerca de la Basílica de Santa María la Mayor. En este hermoso templo de estilo neogótico, se venera el icono original de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. En su interior, se respira una atmósfera de espiritualidad. El Santísimo Redentor, que ocupa la bóveda y la capilla dedicada a San Alfonso, fundador de los Redentoristas, cede en espacio al verdadero protagonista, el sagrado icono del Perpetuo Socorro que preside el altar. El origen del icono del Perpetuo Socorro es incierto y lejano. Tradicionalmente atribuido a la mano de San Lucas Evangelista, la imagen era venerada en Constantinopla hasta su caída en 1453. El estilo bizantino y las letras griegas hablan de su origen oriental. Su historia es una de las más inusuales y fascinantes entre las imágenes milagrosas marianas de todo el mundo. Según una venerable tradición del siglo XVI, un comerciante robó el icono de una pequeña iglesia en Creta. Tan pronto como lo vio, el comerciante se sintió atraído por él. Buscó el momento apropiado, robó el icono y salió a toda prisa de la isla en dirección a Occidente. Después de un difícil viaje, llegó a Roma sano y salvo con su familia. Poco después de su llegada, cayó gravemente enfermo. Lleno de remordimiento por el robo que había realizado. Contó todo a un amigo y le pidió que lo devolviera a su iglesia. El amigo le prometió cumplir fielmente su petición. Sin embargo, la mujer de este amigo, después de ver el icono, se opuso para no renunciar a tan preciado tesoro. Pasaron los años y también el amigo murió sin cumplir la promesa. Poco después, la Virgen se apareció a la hija pequeña del amigo con un mensaje dirigido a su madre. El icono del perpetuo socorro debía ser colocado en la iglesia de San Mateo Apóstolo en Roma. Situada entre las basílicas de Santa María la Mayor y San Juan de Letrán. La leyenda dice que, después de muchas dudas, la madre obedeció y se entregó el icono a los frailes de la iglesia de San Mateo en 1499, donde durante tres siglos creció su fama de milagroso. En 1798, la guerra hacía estragos en Roma con las fuerzas de Napoleón. La iglesia de San Mateo, bajo el cuidado de agustinos irlandeses, fue casi destruida. Los religiosos permanecieron algún tiempo en ella, aunque finalmente tuvieron que abandonar el lugar, llevándose consigo el icono de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. La mayoría de ellos pasaron a la iglesia de Santa María en Pesterula, donde ya se veneraba una imagen de Nuestra Señora de las Gracias. Por ello, el icono fue colocado en una capilla privada del convento. Solo un agustino, el hermano Orseti, apreciaba de verdad el icono y deseaba que fuera de nuevo expuesto al culto público. Unos años más tarde, el ya redentorista Miguel Marqui, que de joven solía frecuentar la iglesia de Santa María en Pesterula y que había hecho amistad con el religioso Orseti, recordaba. El hermano Orseti me decía siempre, con aire de misterio e inquietud, «¡No olvide, hijo, que la Virgen de la Iglesia de San Mateo está ahí arriba en la capilla! ¡No lo olvide nunca! Entiende, se trata de una imagen milagrosa». Casi ciego, el hermano Agostino Orseti falleció en 1853, sin poder lograr su deseo de exponer el icono a la veneración pública. En enero de 1855, los redentoristas compran Villa Caserta, en la Vía Merulana de Roma, junto a Santa María la Mayor. Cuatro meses después, inician la construcción de una iglesia en honor al Santísimo Redentor y dedicada a su fundador, San Alfonso. Interesados en la historia del lugar, pronto descubren que en ese mismo lugar donde había estado la Iglesia de San Mateo, se veneraba una imagen milagrosa, la Virgen del Perpetuo Socorro. Pronto crece el interés de los redentoristas por este icono. Dispuestos a llevarlo a su nueva iglesia, solicitan al Papa Pío IX que el icono sea concedido a la congregación redentorista. El 11 de diciembre de 1865, el pontífice les otorga el icono y añade unas palabras. Denla a conocer por todo el mundo. El 26 de abril de 1866, la imagen fue expuesta a la veneración pública en la iglesia de San Alfonso en la Vía Merulana de Roma, que recibiría la visita del mismo Papa en mayo del año siguiente. Han sido los misioneros redentoristas quienes han difundido la devoción a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro por los cinco continentes. ¿Por qué un icono es diferente al resto de imágenes de María? Un icono se inicia con la oración y meditación del iconógrafo. Icono significa imagen y, según la tradición, para pintarlo se requiere la presencia de tres personas. El pintor, la imagen representada y el espectador. En el proceso de creación, el cielo se funde con la tierra. Este encuentro se produce por el uso de elementos materiales para la representación de una realidad celeste. Un icono es una oración, un canto a la luz y al color. No es el espectador quien busca el icono, sino que es el icono el que busca a quien lo contempla. En vez de iluminar los sentidos y pasiones, un icono ejerce un efecto calmante, íntimo, pacificador, que permite descentrarse de las preocupaciones de la vida. Los grandes ojos, las pequeñas bocas, las narices delgadas, son en la iconografía una característica común que representan un refinamiento de los sentidos para pasar de una visión tangible y materialista del mundo a una dimensión profundamente orante y espiritual. Las figuras de los iconos nos miran a nosotros, no tienen sombras, son ventanas abiertas al infinito de Dios y nos llevan con ellas a ese reino de vida, de amor y de paz. El 30 de junio de 1991, el Papa San Juan Pablo II visitó la Iglesia Redentorista de San Alfonso en Roma con motivo de los 125 años de la veneración del icono en este templo. Ante la comunidad redentorista, recordó su devoción personal. Siendo joven, yo trabajaba como obrero en una fábrica. muchas veces al finalizar cansado el turno de noche, de regreso a la casa donde yo vivía, me detenía en la Iglesia de los Redentoristas en Cracovia, donde se encuentra una copia de la Virgen del Perpetuo Socorro. Era un lugar muy sugerente y el icono de gran inspiración para mí. Toda mi vida permaneció en mí el recuerdo de esta experiencia. Más tarde, me acerqué de nuevo a la Iglesia, siendo obispo y cardenal. Quiero dar las gracias a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, porque fue una ayuda permanente en momentos muy difíciles, incluso extremos. El 4 de julio de 1912, los Redentoristas adquieren en Granada el antiguo Oratorio de San Felipe, dedicado a la Virgen de los Dolores, que será consagrado en diciembre de 1913 a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. El icono procesional pintado por Encarnación González, es coronado canónicamente el 10 de junio de 1927. Tras más de 100 años de la llegada de los Redentoristas a este templo, este precioso santuario dedicado a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, sigue siendo un lugar de fe, de iglesia y de misión por sus eucaristías, confesiones y otras celebraciones. Así como por los numerosos grupos que se ofrecen en él. De oración, formación, encuentro y solidaridad. Miles de devotos continúan acercándose a este lugar esperando recibir de María ayuda, ternura y misericordia. La solemne novena y fiesta de cada año en el mes de junio, con su magnífica procesión por las calles de Granada. Quieren continuar el empeño de los misioneros Redentoristas en llevar el Perpetuo Socorro de María a cada corazón. Música Música Gracias por ver el video